España nos trajo el sol divino de una palabra de latina claridad y sensualidad árabega África trajo el tambor que sacude cuerpo y alma cuando ruge en la alegría murmura en la nostalgia Cuba creó el tres peninas de la andalosa guitarra a cuyos son el caribe lloran, ríen y me cantan El sol tiene más sabor que el ron, tabaco y la caña orgulloso de su herencia de África, Cuba y España El sol tiene más sabor que el ron, tabaco y la caña orgulloso de su herencia de África, Cuba y España El sol tiene más sabor que el ron, tabaco y la caña orgulloso de su herencia de África, Cuba y España El sol tiene más sabor que el ron, tabaco y la caña orgulloso de su herencia de África, Cuba y España de África, Cuba y España Sabor y más sabor que el ron, tabaco y la caña de África, Cuba y España El sol tiene más sabor El sol tiene más sabor que el ron, tabaco y la caña orgulloso de su herencia de África, Cuba y España de África, Cuba y España El sol tiene más sabor que el ron, tabaco y la caña de África, Cuba y España de África, Cuba y España de África, Cuba y España El sol son el tardo fino que penetra en lo profundo y no hay poder en el mundo caramé que detenga su camino El sol tiene más sabor que el ron, tabaco y la caña orgulloso de su herencia de África, Cuba y España de África, Cuba y España la maravilla verdadera del siglo Israel López con el dedo corto con el dedo corto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video